Bien, entonces hoy es la clase si fluyen los contenidos y los comentarios será la última clase si vemos que nos quedamos justos de tiempo haremos una clase de repaso yo propongo el viernes porque mañana llega el grupo y me están pidiendo que les atienda a una hora que coincide yo no sé, el viernes sería mucho lío para ti bien, vamos a ver cómo fluye son los dos últimos versos ayer dimos también el verso número 9 además del que nos tocaba el 8 que habla sobre los procesos de cantar y recordar gradualmente a Krishna como la esencia de todo consejo y pienso que nos dará tiempo a hacer la lectura de comentarios estos dos últimos versos y un pequeño repaso ya que los contenidos esenciales son condensados y yo podría ir preguntándoos y vais respondiendo según lo que recordéis bien, entonces entramos con haremos directamente la lectura primero y luego comentaremos lo haré si queréis cantar conmigo al unísono para aprovechar el tiempo podéis hacerlo ¡Gracias! 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 Traducción y significado por su divina gracia y la preocupada En el Shastra se dice que de todos los tipos de trabajadores fruitivos aquel que es adelantado en cuanto al conocimiento de los valores superiores de la vida es favorecido por el supremo señor Harí de entre muchas personas así que han desarrollado conocimiento Guyanis aquel que está prácticamente liberado en virtud de su conocimiento quizás emprenda el servicio el servicio devocional él es superior a los otros sin embargo alguien que realmente ha desarrollado prema amor puro por Krishna es superior a él las gopis se destacan entre todos los devotos adelantados pues siempre dependen totalmente de Shri Krishna el pastortillo trascendental de vacas entre las gopis Shri Mati Radharani es la más querida de Krishna su kunda lago es profundamente es tan profundamente querido el señor Krishna como lo es esta la más querida de las gopis entonces ¿quién no vivirá en el Radha Kunda y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales estáticos a Prácrita Bhava no le prestará servicio amoroso a la pareja divina Shri Shri Radha Govinda quienes llevan a cabo su Ashta Kalia Lila es decir sus octuples y eternos pasatiempos diarios en verdad aquellos que ejecutan servicio devocional a orillas del Radha Kunda son las personas más afortunadas del universo significado en la actualidad casi todo el mundo está ocupado en algún tipo de actividad fruitiva se llaman karmis o sea trabajadores fruitivos a aquellos que desean ganar beneficios materiales mediante su trabajo todas las entidades vivientes de este mundo material han quedado bajo el hechizo de Maya el Vishnu Purana 6-7 61 describe esto Vishnu Shakti para Propta los sabios han dividido las energías de la suprema personalidad de Dios en tres categorías llamadas la energía espiritual la energía marginal y la energía material la energía material es considerada la energía de tercera clase tritilla Shakti los seres vivientes que están dentro de la jurisdicción de la energía material a veces actúan como perros y cerdos trabajando muy arduamente simplemente para complacer los sentidos sin embargo ya sea en esta vida o en la siguiente vida después de haber ejecutado actividades piadosas algunos karmis quedan fuertemente atraídos a realizar diversos sacrificios que se mencionan en los Vedas así ellos son elevados a los planetas celestiales en base a sus méritos piadosos efectivamente aquellos que realizan sacrificios que están estrictamente en conformidad con los mandatos médicos son elevados a la luna y a los planetas que están por encima de la luna tal como se menciona en el Bhagavad Gita 921 Chinepunye Martialokan Vishantí después de agotar los resultados de sus supuestas actividades piadosas ellos regresan de nuevo a la tierra la cual es llamada Martialoka el lugar de la muerte aunque dichas personas quizás sean elevadas a los planetas celestiales a causa de sus actividades piadosas y disfruten allí de la vida durante muchos miles de años de todos modos deben regresar a este planeta cuando se hayan agotado los resultados de sus actividades piadosas esta es la situación de todos los carnes incluyendo a los que actúan en forma piadosa o impía observamos que en este planeta hay muchos hombres de negocios políticos y otros que únicamente se interesan en la felicidad material ellos tratan de ganar dinero usando cualquier medio sin tomar en cuenta que dicho medio sea piadoso o impío tales personas son llamadas karmis o sea muy materialistas entre los karmis hay algunos bikarmis o o sea gente que actúa sin la guía del conocimiento védico aquellos que actúan en base al conocimiento védico realizan sacrificios para satisfacer al señor Vishnu y recibir sus bendiciones ellos son elevados así a los sistemas planetarios superiores dichos karmis son superiores a los bikarmis ya que son fieles a los mandatos de los vedas e indudablemente los son queridos le son queridos a Krishna el Bhagavad Gita 411 Krishna dice yo recompenso a alguien según la manera en que se entregan Krishna es tan bondadoso que satisface los deseos de los karmis y de los jianis y que decir de los bhaktas aunque los karmis son a veces elevados a los sistemas planetarios superiores deberán tomar nuevos cuerpos materiales después de la muerte mientras continúen apegados a las actividades fruitivas si uno actúa piadosamente puede recibir un cuerpo nuevo entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores o alcanzar otra posición en la que pueda disfrutar un nivel superior de felicidad material por lo tanto quienes se ocupan en actividades impías se degradan y nacen como animales árboles o plantas las personas eruditas y santas no aprecian por eso a los trabajadores fruitivos vikarmis que hacen caso omiso a las instrucciones védicas como se afirma en el Shri Mat Bhagavatam canto número 5 capítulo 5 texto número 4 los materialistas que trabajan arduamente como perros y cerdos solo para complacer sus sentidos en realidad son unos locos ellos simplemente realizan todo tipo de actividades abominables para satisfacer sus sentidos las actividades materialistas no son en absoluto dignas de un hombre inteligente pues como resultado de dichas actividades uno recibe un cuerpo material el cual está lleno de sufrimiento el propósito de la vida humana es liberarse de las tres clases de condiciones desoladoras las cuales son concomitantes a la existencia material desgraciadamente los trabajadores fruitivos están locos por ganar dinero y adquirir comodidades materiales temporales y están dispuestos a usar cualquier medio por lo tanto se arriesgan a ser degradados a especies inferiores de vida los materialistas hacen tontamente muchos planes para ser felices en este mundo material ellos no se detienen a reflexionar a reflexionar que vivir solo que vivirán solo un determinado número de años la mayoría de los cuales pasarán adquiriendo dinero para complacer sus sentidos finalmente dichas actividades terminarán con la muerte los materialistas no reflexionan que después de abandonar su cuerpo pueden encarnar como animales inferiores plantas o árboles así todas sus actividades simplemente arruinan el propósito de la vida no solo nacen ignorantes sino que también actúan en la plataforma de ignorancia pensando que están obteniendo beneficios materiales en la forma de rascacielos grandes automóviles posesiones honorables etc los materialistas no saben que en la siguiente vida serán degradados y que todas sus actividades solo sirven como su derrota este es el veredicto del Srimad Vagavatam canto 5 capítulo 5 texto número 5 por lo tanto uno debe anhelar comprender la ciencia del alma uno debe permanecer uno permanece en el plano de la ignorancia a menos que ascienda al plano de Atmatatua en el cual se comprende que uno es el alma y no el cuerpo de entre miles y miles de ignorantes que solo pierden el tiempo complaciendo sus sentidos puede que uno ascienda al plano del conocimiento y comprenda los valores más elevados de la vida del vino del plano tal persona recibe el nombre de Guyan el Guyan sabe que las actividades fruitivas lo atarán a la existencia material y lo harán transmigrar de un tipo de cuerpo a otro en el Srimad Vagavatam indica con el término Saria Vanda atado a la existencia corporal que mientras se mantenga algún concepto de disfrute de los sentidos la mente permanecerá absorta en el karma las actividades fruitivas y esto obligará a uno a que uno transmigre de un cuerpo a otro así se considera que el Jani es superior al Karmi pues por lo menos se abstiene de las ciegas actividades del goce de los sentidos este es el veredicto de la suprema personalidad de Dios sin embargo aunque el Jani esté libre de la ignorancia de los Karmi se le sigue considerando en ignorancia a Biblia a menos que ascienda a la plataforma de servicio devocional aunque se acepte a alguien como Jani o sea alguien avanzado en cuanto al conocimiento se considera que su conocimiento es impuro porque no tiene información sobre el servicio devocional y por ello olvida la adoración directa de los pies del otro de la suprema personalidad de Dios cuando el Jani adopta el proceso de servicio devocional se vuelve rápidamente superior al Jani ordinario dicha persona avanzada es descrita como Jana Vimukta Bhakti Parama en el Bhagavad Gita 7.19 se menciona la forma en que el Jani abraza el proceso de servicio devocional allí Krishna dice después de muchos nacimientos y muertes aquel que realmente tiene conocimiento se entrega a mi conociéndome como la causa de todas las causas y de todo lo que existe es muy raro encontrar a semejante gran alma en realidad una persona es sabia cuando se entrega los pies del otro de Krishna pero es muy raro encontrar a tal Mahatma gran alma después de que la persona adopta la causa del servicio devocional siguiendo los principios regulativos puede pasar al plano de amor espontáneo por Dios si sigue los pasos de grandes devotos tales como Narada Sanaka y Sanatana entonces la suprema personalidad de Dios lo reconoce como superior los devotos que han desarrollado amor por Dios ciertamente están en una posición excelsa de todos estos devotos se reconoce a las gopis como superiores debido a que no saben nada excepto satisfacer a Krishna las gopis no esperan que Krishna les dé nada a cambio en verdad Krishna a veces las hace sufrir en sumo grado separándose de ellas sin embargo ellas no pueden olvidar a Krishna cuando Krishna dejó brindaban para ir a matura las gopis quedaron sumamente abatidas y simplemente pasaron el resto de su vida ciudadanos en separación de Krishna eso significa que en un sentido nunca se separaron realmente de Krishna no hay diferencia alguna entre pensar en Krishna y asociarse con él más bien Vipralamba Seva pensar en Krishna en separación tal como lo hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu es mucho mejor que servir a Krishna directamente es por eso que de entre todos los devotos que han desarrollado amor devocional puro por Krishna las gopis son de lo más excelso y entre todas estas gopis excelsas Srimati Radharani es la más elevada nadie puede superar el servicio devocional de Srimati Radharani en realidad ni siquiera Krishna puede comprender la actitud de Srimati Radharani por eso tomó la posición de ella y apareció como Sri Chaitanya Mahaprabhu únicamente para comprender los sentimientos trascendentales de ella Srila Rupa Goswami concluye gradualmente que Srimati Radharani es la devota más excelsa de Krishna y que su kunda lago Sri Radha Kunda es el lugar más excelsa esto es verificado en un pasaje del lago Bhagavad Merita Uttarakhanda 45 citado en el Chaitanya Saritambhita así como el señor supremo Krishna Vishnu quiere a Srimati Radharani Krishna también quiere igualmente al sitio de su baño Radha Kunda de entre todas las copias solo ella figura como suprema siendo la más amada del señor por consiguiente todo aquel que esté interesado en cultivar confianza de Krishna debe refugiarse finalmente en Radha Kunda y ejecutar allí servicio devocional durante toda su vida esta es la conclusión de Rupa Goswami en el décimo verso de Lupa de Samrita leeremos también el número 11 y luego ya comentamos el lunes cortito el significado todos juntos Krishna De entre los muchos objetos de deleite preferido y de entre todas las adorables doncellas de Vrashabhumi, Srimati Radharani es sin duda el objeto más apreciado del amor de Krishna, y los grandes sabios describen que, en todo sentido, él quiere de la misma manera el divino Akunda de ella. Sin duda alguna, incluso los grandes devotos logran llegar a Radhakunda muy raramente, por eso es aún más difícil que los devotos ordinarios lleguen. Si uno se baña tan solo una vez en esas aguas santas, se despierta por completo su amor puro por Krishna. Significado. ¿Por qué Radhakunda es tan excelso? Ese lago es tan excelso porque pertenece a Srimati Radharani, quien es el objeto más amado de Sri Krishna. De entre todas las gopis, ella es la más amada. En forma similar, los grandes sabios también describen que su lago, Sri Radhakunda, es un lago tan querido de Krishna como lo es Radharani misma. En realidad, el amor que Krishna siente por Radhakunda y por Srimati Radharani es el mismo en todo sentido. Es muy raro poder llegar a Radhakunda, incluso para las grandes personalidades totalmente dedicadas al servicio devocional. Y qué decir de los devotos ordinarios que apenas están ocupados en practicar el Vaidivakti. Se afirma que si el devoto se baña tan solo una vez en el Radhakunda, desarrollará de inmediato amor puro por Krishna en la modalidad de las gopis. Srila Rupagoswami recomienda que si uno no puede vivir permanentemente a las orillas del Radhakunda, por lo menos debe bañarse en el lago todas las veces que pueda. Este es un elemento muy importante en el desempeño del servicio devocional. En relación con esto, Srila Bhaktivinoda Thakur describe que Sri Radhakunda es el lugar más selecto para quienes se interesan en aumentar su servicio devocional en la modalidad de las amigas, sakis y las sirvientas confidenciales, manjaris, de Srimati Radharani. Las entidades vivientes que anhelan regresar a casa al reino trascendental de Dios, Goloka Brindavan, al adquirir cuerpos espirituales, Siddha Deha, deben vivir en Radhakunda, refugiarse en las sirvientas confidenciales de Sri Mati Radharani, y dedicarse constantemente a servirle bajo la dirección de ellas. Este es el método más excelso que puedan seguir aquellos que están entregados al servicio devocional bajo la protección de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En relación con esto, Srila Bhaktivinoda Sarasvati Thakur escribe que incluso grandes sabios y devotos como Narada y Sánaka no tienen oportunidad de ir a Radhakunda a bañarse. ¿Qué hablar entonces de los devotos ordinarios? Si alguien tiene la gran fortuna de poder ir a Radhakunda y bañarse aunque sea una sola vez, puede despertar su amor trascendental por Krishna, exactamente como lo hicieron las gopis. También se recomienda vivir a las orillas del Radhakunda y absorberse en el servicio amoroso del Señor. Uno debe bañarse allí regularmente y abandonar todos los conceptos materiales, refugiándose en Sri Mati Radharani y sus gopis asistentes. Si uno actúa continuamente así mientras vive, al abandonar su cuerpo regresará a Dios a servir a Sri Mati Radharani de la misma manera que meditaba mientras vivía en las orillas del Radhakunda. La conclusión es que vivir a la orilla del Radhakunda y bañarse allí diariamente constituye la perfección más elevada del servicio devocional. Es una posición difícil de alcanzar, incluso para grandes sabios y devotos como Narada. Por ello no tiene límite la gloria de Sri Radhakunda. Por servir a Radhakunda uno puede recibir la oportunidad de volverse un asistente de Sri Mati Radharani bajo la guía eterna de las gopis. En el verso número 8 que leímos ayer, Sri Larrupa Goswami nos enseñaba el proceso de Raganuga Bhakti, profundizando gradualmente en el canto atento muy bien llevado a cabo, Sukirtana, del santo nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Y también el recuerdo constante ocupando así la lengua, el sentido del habla y la mente. Y este proceso de Raganuga Bhakti es, como aprendimos también en el néctar de la devoción, los que estaban presentes recordarán, que Raganuga Bhakti es parte de la práctica del servicio devocional, sadhana, en un nivel avanzado. Porque integra los elementos internos, por eso se menciona directamente la mente, ocupar la mente. No ocupa solamente los sentidos externos para arrastrar a la mente a ocuparse en el servicio devocional, como se hace en el Bhaidhi Bhakti, sino que en Raganuga Bhakti se ocupa, además de los sentidos externos, se ocupa más activamente y por eso utiliza la palabra Sukirtana, Sri Rupa Goswami, porque dice cantar, pero cantar muy bien. Y cantar muy bien no es una cuestión externa de vocalizar o incluso, pues sí, de aprender Ragas, etc. Todo eso, por supuesto, es muy hermoso y podemos integrarlo en el proceso del servicio devocional, pero cantar muy bien significa, sobre todo, ocupar la mente en recordar a Krishna, siguiendo los pasos de los asociados de Krishna en Vrindadana. Este método fue particularmente enseñado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Srila Rupa Goswami, también a Srila Chanatana Goswami, y a otros de sus asociados en Jagannath Puri, como Sri Esvarupta Modhar Goswami, etc. y otros. Vrakresh Vrakhandi, Srila Bhaktisidanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinot Thakur, nos han hablado de estos temas en sus escritos y comentarios. Ahora, en los últimos versos, ayer leímos el verso 9, y hoy en los versos 10 y 11, se explica la gloria de Sri Radha Kunda, el lugar íntimo o más íntimo de pasatiempos entre Sri Krishna, Srimati Radharani y sus amigas Gopis. A veces se utiliza el término Gopi, a veces Sakis. Sakis quiere decir amigas y Gopis, pastoras de vacas de Vrindavana. Y para explicar la gloria de Sri Radha Kunda, que en algunos análisis sobre los 11 versos del Néctar de la Instrucción, estos tres últimos versos se consideran que subrayan el estado de perfección, o podríamos hablar de la cúspide de la montaña. Si estamos escalando una montaña para llegar hasta la cúspide, que es el estado más puro de deleite divino en entrega total al servicio amoroso del Señor. Estos últimos versos nos indican, es como la recta final para llegar a Krishna Prema. Y quien experimenta ese estado tan especial de amor por Dios es Sri Mati Radharani. Y en el Chaitanya Charita Amrita aprendemos de esto en los versos de la Invocación, donde el autor Srila Krishnadas Kavirash Goswami ha citado algunos versos de Sri Esvarupta Modar Goswami que explican la misión íntima de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo que viene, como hemos escuchado en el significado del verso 10, viene para experimentar el Prada Bhava, o ese amor puro por Krishna en el estado más sublime, tal como lo experimenta Sri Mati Radharani. Es tan sublime que el propio Krishna tiene que ponerse en el lugar de ella, y eso lo hace como Sri Chaitanya Mahaprabhu, para poder saborearlo. O dicho de otra manera, él escoge saborear ese amor tan increíble, tan puro, tan divino, asumiendo la posición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por esa razón, aquí se habla de la posición de diferentes tipos de personas. En el verso 10. Hasta llegar a las Hopis y concluir con Sri Mati Radharani como la más amada de las Hopis. Ayer nos referíamos a la segunda parte del Brijat Bhagavatam Rita de Srila Sanatana Goswami para comparar el verso, o la enseñanza del verso número 9, que hablaba de los diferentes lugares y explicaba cómo los lugares sagrados de Brindavana, como los doce bosques de Brindavana, la colina de Govardhan y culminando en Radha Kunda, cómo son superiores a Matura Puri, la ciudad de Matura, donde nació el niño Krishna, aunque muy rápido se fue a Brindavana, es todo un tema un tema confidencial, pero nace en Matura y va y cuenta que es superada a su vez por Matura. eso se explica en la última parte del Brijat Bhagavatam Rita, la segunda parte, y en la primera parte se podría establecer una correspondencia con lo que aquí explica el verso número 10. Si bien en el verso número 10 no se empieza desde los devotos, sino que se empieza desde los estados previos al servicio devocional, los estados de Karma y Gnana, es decir, actividad fruitiva y cultivo filosófico del conocimiento. También podríamos establecer una correspondencia del verso 10 con las enseñanzas que Sri Chaitanya Mahaprabhu le da a Sri Garrupa Goswami que nos vienen explicadas en el capítulo 19 del Madhya Lila del Sri Chaitanya Charitamrita. Antes de que Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Rupa Goswami sobre el servicio devocional que se manifiesta a partir de la misericordia de Krishna y de la misericordia del del Guru o lo podemos decir al revés por la misericordia del Guru y la misericordia de Krishna todo depende como lo miremos normalmente se dice por la misericordia del Guru se obtiene la misericordia de Krishna y también se dice que por la misericordia de Krishna que está en el corazón de todos Krishna guía al alma sincera o al alma afortunada Pakiavano a los pies de loto de un maestro espiritual para que pueda darle instrucciones darle misericordia de esa manera y llevarlo a los pies de loto de Krishna en Goloka Vrindavana en el mundo espiritual bien la explicación de Shila Prabhupada en el significado si se han fijado es una explicación muy clara en inglés se utiliza se utilizaría la expresión crystal clear tan transparente como un cristal un cristal limpio y Prabhupada ha explicado claramente lo que son lo que constituye la vida de karma y a ver si recordáis lo ha dividido principalmente podríamos decir en dos tipos de de karma seguro que se podría subdividir más veces pero principalmente Shila Prabhupada menciona dos tipos si queréis consultar el el texto podéis hacerlo si bueno no lo ha dicho él con esas palabras karmes y di karmes karmes recordemos que los karmes técnicamente hablando son aquellos que adoran a semidioses practican actividades piadosas para una elevación en el plano material y los vikarmes no practican ni eso es decir son son materialistas sin seguir ningún tipo de consideración védica consideración de las escrituras es decir sin pedir permiso y dar las gracias es como si alguien entra en vuestra casa con vuestra habitación y tenéis un frigorífico en aquí en España ahora es verano hace bastante calor tienes un frigorífico con refrescos entra en tu casa y abre el frigorífico y empieza a sacar cosas sin pedir permiso el el karmes es alguien que pide permiso y da gracias también está mal pero por lo menos lo pide lo pide te abro la nevera te abro la nevera y te gracias también es una no es adecuado el tomarse la confianza sin que el anfitrión se la haya ofrecido ¿verdad? es cierto que la tradición védica indica que si llega un invitado debemos recibirle como si como si viene Dios mismo pero una cosa es que la instrucción que se le da al anfitrión y otra cosa es la instrucción que se le da al invitado que no debe tomarse la hospitalidad por su mano ¿verdad? es así se entiende en todas las culturas se entiende que un un invitado no debe no debe imponer nada sino que debe humildemente aceptar lo que buenamente le ofrezca o le le pueda quiera ofrecer el anfitrión pero el vicarme siguiendo esta esta pequeña metáfora abre la nevera sin considerar nada y sin dar las gracias vacía desvalija la nevera pero no ha dicho ni puedo ni ni gracias por por permitirme por no impedirme y llevarlo a cabo esto es el plano del karma donde se busca el disfrute personal que se manifiesta a través de la complacencia de los sentidos del cuerpo material y se busca obtener mejores condiciones de vida material para aumentar el disfrute de la vida luego nos habla del plano del jana y en el plano del jana también Krishna ha hablado de dos tipos de janes si os habéis fijado si quieren escribir los que están en casa pueden también consultar sus textos hay algunas preguntas que luego atenderemos en online estamos ahora desglosando el el verso número número 10 el comentario de Shri La Pradupa o por lo menos volviéndolo a visitar para que se nos quede mejor a ver el kiani cuando hablamos de kiani en términos generales a que nos referimos alguien que busca conocimiento si la persona filósofa una persona que no se conforma con con hacer los sentidos porque percibe que ese tipo de disfrute está al alcance también de los animales que se disfrute del cuerpo tiene que haber algo más que este cuerpo yo recuerdo de niño incluso antes de conocer la conciencia de Krishna con un amigo en la escuela solíamos filosofar teníamos una una cierta tendencia a kiani y filosofábamos que no había que basar la vida en el cuerpo que tenía que haber algo más y a veces hablábamos sobre la vida a nuestro nivel infantil juvenil pero había esa inquietud esa búsqueda es decir en términos generales eso sería un kiani una persona una persona que no se conforma con lo superficial sino que quiere llegar más a fondo y responder a las preguntas de la vida ahora bien Shri La Rupa Goswami habla de que por encima de ese kiani hay un kiani que es mejor y en el significado Shri La Prabhupada se ha referido a ese kiani citando un verso del Bhagavad Gita del capítulo 7 un verso muy citado por Shri La Prabhupada en sus significados en sus distintos libros ¿lo veis? ¿sí? muy bien sí este verso que empieza con la línea Babunam Chanmanamante ¿qué nos dice este verso? después de muchos nacimientos y muertes para que el que realmente tiene conocimiento se entrega a mí conociéndome como la causa de todas las causas y de todo lo que existe es muy raro encontrar a semejante gran alma ¿veis? otro tipo de kiani que Shri La Rupa Goswami en el verso lo describe ekanista en Bhakti a ver cómo es el verso karmipi aparito galip priyataya vyaktin yayukyaninas tepio gyana vimukta bhakti paramá gyana vimukta bhakti paramá prema ikanista statá dice un gyan un gyan que se libera en virtud del conocimiento trascendental y llega al nivel de bhakti al nivel de de prema de amor por Dios y por eso dice que después de muchos nacimientos de cultivar gyana aquel que realmente se libera se entrega completamente al señor ahí están los dos tipos de kiani el kiani común y corriente y el kiani que se entrega al señor y por lo tanto avanza al plano de prema el kiani se considera superior a los karmis y bikarmis y el kiani que se ha liberado en virtud del bhakti o de su entrega es superior al kiani común y corriente y entre todos los devotos las gopis se consideran superiores por su nivel de entrega y a este respecto algunos habréis escuchado una historia que Srila Prabhupada solía contar en más de una clase la explicó de cuando Krishna manifestó un pasatiempo de fiebre y de dolor de cabeza a veces es conocido como Juhara Lila el pasatiempo de la fiebre de Krishna tenía tanta fiebre que no había manera de curársela esto era en Dwarca Dwarca es un lugar según aprendemos en el Brihad Bhagavatam Rita y en otros libros de los Gosvamis de Vrindavana como desde Dwarca se experimentan esos sentimientos intensos de separación en este caso Krishna experimenta sentimientos de separación de sus devotos íntimos en Vrindavana y Krishna quiere regresar a Vrindavana por ejemplo se describe en el Brihad Bhagavatam Rita como Rukmini Devi una de las reinas principales de Krishna en Dwarca contaba con parte una experiencia que a veces la desconcierta y la aflige cuando escucha los sueños en voz alta de Krishna sintiendo separación de las Gopis de Vrindavana y como empapa literalmente la almohada de lágrimas de separación eso también nos conecta con la celebración del festival de Rata Yatra en alguno de los significados del Sri Chaitanya Charitambhita Sri La Prabhupada explica que el festival de Rata Yatra tene un tal como Sri Chaitanya Mahaprabhu lo celebró y como los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu lo lo entienden o lo aprenden lo experimentan indica por un lado la separación de Sri Mati Radharani de Krishna que quiere llevar a Krishna desde Duarca o desde Kurukshetra donde se encontraron los habitantes de Duarca con los habitantes de Vrindavana quiere llevar Sri Mati Radharani quiere llevarle de regreso a Vrindavana no le gusta verle vestido con ropa real ropa de la aristocracia de la gran ciudad la en y en y en un entorno de la realeza en el cual se impide la intimidad natural que se puede expresar abiertamente en los bosques de Vrindavana o en la colina de Govardhan o en Sri Radhakunda como leemos en estos versos Sri Mati Radharani no está feliz en Kurukshetra y no quiere ir a Duarca porque de hecho Krishna le ofreció vente conmigo a Duarca pero ella no quiere ella quiere traer a Krishna de regreso a Vrindavana porque allí ese amor se puede experimentar de una forma más más profunda más íntima más desenfadada más dulce así que en el festival de Rata Yatra Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna asumiendo la posición de Sri Mati Radharani expresando separación de Krishna Yagannath en este lila y Yagannath es Krishna sintiendo separación de Sri Mati Radharani y regresando a Vrindavana a Gundicha Gundicha el templo de Gundicha en el lila es representa los jardines o es una manifestación mejor dicho de los bosques de Vrindavana o de Vrindavana así que volviendo al pasatiempo en este pasatiempo de fiebre hay ese espíritu de cómo Krishna en Duarca siente separación separación de las copis y quiere mostrar su grandeza al mundo a toda la creación está claro que no va a dar tiempo hacer el repaso hoy tenemos que hacer otra clase pero bueno el tema es importante así que cuando la historia que contaba Sri Lila Prabhupada es que cuando Krishna quiere mostrar la grandeza de las copis en este Yoharalila dice que lo único que puede calmar su dolor de cabeza es el polvo de los pies de loto de un Mahavagavata de un devoto puro y sus asociados en Duarca viajan por todo el universo buscando polvo de los pies de loto de un Vaisnava pero se encuentran con el problema que ningún Vaisnava quiere entregar el polvo de sus pies para colocar en la cabeza de Krishna porque considera esto como una ofensa grave como voy yo un insignificante sirviente a poner mis pies sobre la cabeza de Krishna en la forma de polvo que mis pies han pisado y así los asociados de Krishna a veces habla de Narada Muni o de Butava son los que hacen esta búsqueda generalmente Narada es la figura principal que se describe en este Lila como buscador del polvo de los pies de loto de Krishna perdón de los pies de loto de los Vaisnavas para la cabeza de Krishna y se encuentran que ni Brahma ni Shiva grandes semidioses incluso otros devotos excelsos aceptan realizar tal ofrenda pero cuando llegan a Vendavana las Gopis le dicen que si que pueden puede recoger todo el polvo que necesite para que el dolor de cabeza de Krishna se calme en alguna parte que si la palabra dice si puedes recoger todo lo que quieras tanto como como desees esto intriga a los devotos que tienen esta misión y le preguntan a las Gopis si no tienen miedo de cometer una ofensa y de experimentar la vida infernal al consumar dicha ofensa a lo que las Gopis responden que a ellas no les importa el ir al infierno si eso va a causar satisfacción y alivio a Krishna así que esta es una historia clásica un lila que ilustra la grandeza de las Gopis por encima de otros grandes devotos sin desmerecer su posición excelsa también en el Brijat Bhagavatam Rita en esta primera parte que citábamos Sri Sanatana Goswami explica como Narada Muni de nuevo Narada Muni va buscando al devoto más excelso y en esa búsqueda empieza por un Brahmana perfecto que se encuentra en el lugar sagrado de Prayak donde se celebra la Kumbha Mela y confluyen en el Triveni los tres ríos sagrados Gangesh Yamuna y Sarasvati y este Brahmana lo envía a un rey que adora al señor de una forma que él considera mejor el rey lo envía a Indra Deva y así va ascendiendo a semidioses excelsos a devotos excelsos como como Pralat como Hanuman como los Pandavas hasta que llega a Dwaraka en Dwaraka se encuentra Udhava como un asociado especial de Krishna y finalmente de quien aprendió Udhava acerca de el servicio devocional perfecto según nos cuenta el Shrima Bhagavatam de las Gopis de Vrindavana y finalmente en estos versos concluye diciendo que Srimati Radharani es la más amada de las Gopis y esto lo encontramos revelado en el libro de Krishna en el Rasa Panchadhyaya los cinco capítulos que hablan del Rasa Lila y como Krishna se marchó de la Dantarasa con Srimati Radharani dejando a las demás Gopis a un lado durante un tiempo en el Lila luego se reunió con todas ellas y disfrutaron juntos la Dantarasa pero Krishna demostró la la posición única de Srimati Radharani llevándosela a un lugar apartado y abandonando a las demás Gopis ahora podemos pasar a preguntas o comentarios vamos a ver como estamos de tiempo ya nos alargamos un poquito y luego bueno hemos visto en los tres versos que Srimati Rupa Goswami subraya como Sri Radhakunda es tan querido por Krishna como la mismísima Srimati Radharani y por tanto Radhakunda y Srimati Radharani se puede decir que son idénticos no hay diferencia por eso nos nos habla del baño en Sri Radhakunda vamos a ver las preguntas que que hay saludos a todos también a los que no me mencioné a ver vamos a ver tenemos nos pregunta Madre Rosa a ver si me dejo alguien si uno no tiene la oportunidad de ir a Radhakunda a bañarse entonces no llegaré ni siquiera un poquito a purificarme hay muchos métodos devocionales de purificación y de hecho la práctica del Sadhana purifica y uno puede llegar a desarrollar amor puro por Dios pero lo que indica el verso número 11 es que incluso entre esos devotos que están plenamente purificados y ahí menciona incluso a los cuatro kumaras en el comentario también se menciona el propio Naradanuni es decir devotos de gran calibre son almas completamente purificadas shuntabaktas pero aún entre esos devotos purificados no pueden permanecer en Radhakunda no pueden ir o a veces no pueden permanecer yo eso lo he visto también en algunos devotos que han tratado de vivir en Radhakunda de quedarse tiempo incluso he conocido devotos que han cantado 64 rondas durante años en Radhakunda y no se han podido quedar al final ha ocurrido algo que se han ido conozco bastantes casos devotos muy muy serios muy muy puestos de todos modos el espíritu que nos enseñó nuestro acharya fundador Shri la Prabhupada es distribuir las glorias de Brindavana y de Shri Radhakunda por el mundo entero Shri la Prabhupada visitó Gobardan Radhakunda tenía una casa en Brindavan y abandonó su cuerpo en Brindavan y quería ir a Gobardan los últimos días cuando uno va a Gobardan naturalmente visita Radhakunda porque Radhakunda está al pie de la colina de Gobardan pero aún así Shri la Prabhupada siempre estuvo con el espíritu de predicar en primera línea porque él no pensaba solamente en su beneficio sino que pensaba en el beneficio de las demás almas y ese espíritu también es el espíritu de las Gopis de Brindavana que quieren ver su amor por Krishna es tan desinteresado que quieren ver que otras almas entran también a participar en esa danza del amor con Krishna ese es el espíritu de Brindavana que se manifiesta en el movimiento de Sankirtan de Shri Chaitanya Mahapra pero por supuesto hay que hacer lo posible si se puede por visitar Brindavana y y visitar Radhakunda al menos una vez en la vida y si alguien por edad o por situación la situación actual del mundo que nos permiten ir ahora mismo aunque queramos nos dejan ir a a la India se supone que es algo temporal y que no durará mucho pero a veces hay situaciones en la vida que no nos permiten visitar los lugares sagrados quizás si somos afortunados Radhakunda venga a nosotros igual un devoto trae agua es el Radhakunda y podemos bañarnos de esta manera Laxman Das desde Perú nos pregunta cuando un devoto tiene deseos materiales y por accidente abandona su cuerpo este devoto se va con sus deseos materiales que a la vez tiene las bendiciones de su maestro espiritual y los devotos en general se puede saber cómo se manifiesta todo esto cómo se manifiestan estas bendiciones del maestro espiritual hacia el devoto que tiene aún deseos materiales las bendiciones del maestro espiritual la forma más práctica en que se manifiestan si bien por supuesto el maestro espiritual muchas veces ora por sus discípulos y ese pedir por ellos ese pensar en ellos y desearles bien es un gran regalo del maestro espiritual pero la forma más práctica desde el punto de vista del buen discípulo es en forma de instrucciones porque el buen discípulo debe aplicar dichas instrucciones si uno no sigue las instrucciones le pide las bendiciones al gurú pero como le dijo Srila Prabhupada aquellos caballeros en un tren de la India que le pedían bendiciones Prabhupada señaló a sus discípulos brahmacharis que la acompañaban aceitados digo esa es mi bendición porque veía la mentalidad materialista de las personas que querían que les diera una bendición material para obtener dinero o ganancia material de algún tipo le dijo esta es mi bendición indicando que la bendición es entregarse seguir las instrucciones y de hecho cuando el devoto abandona el cuerpo en la medida que haya seguido las instrucciones del maestro espiritual tenga más o menos deseos materiales dicha alma progresa en su siguiente vida de una forma proporcional a la entrega que haya tenido en esa práctica del servicio devocional por supuesto también aparte de la entrega externa está sobre todo la entrega del corazón el deseo sincero que esa persona tenga de seguir a veces ocurre que hay personas muy sinceras y que tienen bloqueos grandes por su condición física mental etcétera y Krishna también ve el deseo del corazón de esa persona y aquí hay una a ver que más hay más preguntas ¿tenéis alguna pregunta aquí? quisiera que nos explique un poco en este sentido de la óptica de la situación de la situación de la de la de la situación de la este es los pasatiempos óptuples en algunos libros de los Goswamis se nos hablan de ocho tiempos ocho divisiones del día en tiempos y se refiere a los pasatiempos que Krishna manifiesta en cada parte del día por ejemplo cuando saca a pastar las vacas así lo que va haciendo cuando se escapa al mediodía y se encuentra con Shri Mati Radharani que hace un simulacro de que va al bosque a adorar al dios del sol entonces se encuentra con Krishna escondidas y luego quedan para encontrarse por la noche en el lugar que van a quedar y así todos los diferentes en cada parte del día Krishna tiene unos pasatiempos que se describen y se refiere a estos pasatiempos de Krishna con sus devotos índimos Madhumayi Mataji pregunta dice el progreso en el sendero de conciencia de Krishna depende de la actitud del seguidor si uno sigue esta introducción a lupa de Samrita y se refugia en el guru ¿podrá obtener todo este beneficio? sí sin duda será claramente sí la actitud es muy importante la actitud lo es todo para Mananda Nitaigoura Rabunos pregunta creo que desde Perú también no estoy seguro es que a veces mezclo ¿tiene sentido ir a Brindadana sin la conciencia adecuada o purificación de vida? muy buena pregunta es decir ir a Brindadana dice en algunas partes Srila Prabhupada dijo que no vamos con un billete de avión o un billete de tren para ir a Brindadana necesitamos la actitud de vida si no no entraremos en Brindadana y como decía Srila Bhaktivinotakur Brindadana estará cubierta está cubierta pero estará cubierta para nosotros si entramos con la actitud indebida por una cortina que no nos permitirá percibir el verdadero Brindadana y veremos solamente los aspectos superficiales y externos de Brindadana bien yo creo que con esto completamos el tema de hoy alguna última pregunta un poquito fuerte para que le escuchen ayer explicábamos esto usted no estaba entonces que quizás por eso no lo escucho en los versos 7 y 8 de Srila Rupa Goswami dice Shri Krishna Nama Charitadi y es en el 7 y en el 8 dice Tanama Rupa Charitadi Sukirtanam es decir que el Lila prácticamente ni lo menciona lo menciona de una forma oculta lo cual nos indica que en realidad se debe empezar por el nombre luego viene la forma las cualidades o el carácter de Krishna y luego vienen los pasatiempos tratar de entrar prematuramente en recordar los pasatiempos de Krishna es como como saltar de un avión sin paracaídas no no va a funcionar necesitamos escuchar y cantar en Sadhu Sangha especialmente el santo nombre y el Shri Mat Bhagavatam o los temas del Señor entonces naturalmente eso va a despertar esa atracción natural y ese recuerdo de forma natural y por eso Shri Mat Bhagavatam cuando le preguntaba si al cantar el santo nombre de Krishna era correcto recordar los pasatiempos de Krishna en repetidas ocasiones dijo que si venía de una forma natural que sí pero no enfatizó que artificialmente uno tratara de hacerlo sin prestar atención al canto del santo nombre y a meditar en que el santo nombre y Krishna son idénticos que no hay diferencia cuando esto se experimenta naturalmente los pasatiempos se van a manifestar si que es cierto que Prabhupada en alguna carta dijo que no solamente no solamente es bueno sino que hay que hacerlo hay que llegar a ese plano de cantar recordando los pasatiempos de Krishna pero recordemos que el yuga dharma es el canto del santo nombre y ya la última pregunta por Jiveshvara Jiveshvara Pradú espero haberlo dicho bien de Juan Cayo aquí en el perfil Jimmy Porras Matos tenemos que estar necesariamente en el servicio devocional puro para satisfacer al maestro espiritual alguien puede estar en el servicio devocional puro en la etapa de práctica y satisfacer al maestro espiritual si sirve de una forma honesta y sincera y eso le va a llevar a su debido tiempo al nivel de Mahavagalata o del estado más exterso del servicio devocional puro es decir que desde la etapa de sábana podemos también complacer al maestro espiritual y eso nos va a llevar a etapas avanzadas del servicio devocional por la misericordia del guro muchas gracias por la escucha continuamos pasado mañana viernes con la última clase de repaso si pueden traer el manual y lo utilizaremos para repasar tramos sri la prabhupada kia jaya sri la rupa gošváni prabhupada kia jaya chamaveta bhaktavri kia jaya vintai goura premanande chau 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 Gracias por ver el video.